Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.